¿Este? El silencio loco ¿Ese? Sí, ese El silencio loco Ricos cumbiones Para ti El silencio loco Sí, señor Efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí, señor Bailen conmigo, Chaco Yeah, yeah, yeah Y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco El silencio loco Bailaría a Pedrito Grande Tito Silva Grande Tito Bailaría a Pedrito Tú y yo Y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo A la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Amigos ¡Combia! Hice el ejercicio del año Bailando, bailando Hice el ejercicio del año, chat Bailando, bailando Hicimos el ejercicio del año, chat ¡Vos! Don Julio, paro cardíacos Canción Gracias ¿Qué? Atención Si te gusta la música ¿Qué? O el reggaetón Se recomienda no ver el siguiente video ¿Qué? Porque puedes vivir tus sentimientos Y alterar tus tetitas ¿Qué? ¿Qué? I'm insane Nespiets Para todos aquellos haters Que creían que no iba a llegar A los 40 mil likes Mami En este nos vamos a poner Por los 50 mil No Muévelo al ritmo de este reggaetón cristiano Hasta que todos tus pecados Sean perdonados Muévelo al ritmo de este reggaetón cristiano Hasta que tus caderas Estén libres de pecado Juegate ese lado Que yo siempre te invito Me tomo un selfie con mi culito Apúrate bebé que me estoy desesperando Hoy le rezo a Dios para que me siga ayudando Dicen que me parezco a Justin Bieber Un selfie con mi abuela muerta A ver si revive Mami toca el pollo que el timbre está malogrado Si te envuelves calata me pongo colorado Tú lo que tienes es una opinión Lo que tú sientes no es amor Solo te quitaste el calzón Compartir la maruchan Eso es amor Grande Darle de comer a Justin Eso es amor Crear un país con ella Eso es amor Vomitar y besarla Eso no es amor Soy Soy cardiólogo bajo cambio Buen alto Eso no es amor Eso no es amor Eso no es amor